Música Hey que tal gente, sudo Astorron y bienvenidos a este video donde les voy a enseñar como poder entrar en el modo seguro del Playstation 4 Esto es para poder entrar al modo donde el Playstation 4 no tiene nada prendido, osea que es simplemente para emergencias Y cuando tienen algún problema del software o tienen que actualizar sin que se prenda la consola porque no quiere prender Lo que tienen que hacer primero es apagar la consola completamente, que no tenga ninguna luz prendida, ni siquiera esa linea, no puede estar en blanca, tiene que estar totalmente apagada Después tienen que presionar este botón que es de power por 8 segundos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y va a sonar ese otro sonido y la televisión debería estar prendiendo ahora que está en el modo seguro Después para poder controlarlo como no tiene nada prendido, ni el internet, ni el bluetooth, ni nada Tienen que estar conectando el cable de USB para poder conectar el control por su cable y después darle al botón de power De aquí de Playstation Home y van a poder controlar el modo seguro completamente Las primeras opciones que tiene este modo es la primera que es reiniciar el Playstation 4 Que es si te apagas tu consola accidentalmente y no quieres prender, puedes ser muy seguro y lo puedes reiniciar desde allí La segunda es para cambiar la resolución, por ejemplo si tu televisión no quiere funcionar con la resolución que tiene, por ejemplo 1080p Y va a prender la consola automáticamente en la más baja que tiene que es 480, que es la estándar de Youtube La tercera es la actualización del software, esto es para poder descargar la nueva actualización si tiene algún error con el sistema Tiene que estar conectado al cable que está conectado al router, no puede ser por wifi, tiene que ser por cable directamente para poder hacer esto Restaurar ajustes predeterminados, por ejemplo si tienen esta consola que la quieren vender o algo así, pueden darle ahí y va a resetar totalmente todos los datos Reconstrucción de base de datos, si es que se apagó mal la consola y está como que los datos corruptos o dañados Puedes darle ahí y va a volver como que a rehacer los datos para que estén totalmente funcionales La sexta es la inicialidad del PS4, es como que la intro que tiene con el PS4 Inicialidad del PS4 es la séptima, que dice reinstalar software del sistema Como dice bien, reinstalar el sistema, por ejemplo si se instaló mal o se apagó la consola mediante que se estaba instalando Y eso es todo, muchas gracias por ver este video, si usaste el ron, puedes darle un like si te gustó Y si tienes algún problema lo puedes decir en los comentarios que yo te voy a ayudar para ver si lo puedo arreglar O si no, te voy a recomendar para que hables con Sony y te represoran tu problema Y bueno, eso es todo y nos vemos en la próxima Y ya